Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de uno de vuestros ecosistemas favoritos el de los proyectos de inteligencia artificial en el cual creo que tenemos bastantes oportunidades a día de hoy ya que el mercado ha estado corrigiendo, Bitcoin sí que se mantiene sobre esa zona de los 68, 70 mil dólares pero muchas altcoins, esto es algo que ya avisábamos hace meses, muchas altcoins no siguen reflejando esa fuerza que tiene Bitcoin ¿Por qué? Pues simplemente porque los ETFs que se han aprobado han sido los de Bitcoin y el de Ethereum es decir, no tiene tanto sentido que la mayoría del dinero se fuera a otras altcoins sino que el dinero especulativo sí que se iría a esas altcoins que como estamos viendo cada vez es menos y el dinero fuerte institucional, el dinero inteligente se está acumulando en Bitcoin y Ethereum ¿Esto significa que no debemos invertir en altcoins o en proyectos más pequeños y tal? Obviamente no, sino que tenemos que ir escogiendo unos cuantos nichos concretos que sabemos que sí que deben explotar en los próximos meses como es este de la inteligencia artificial y dentro de esos nichos elegir unos cuantos proyectos que tengan ventajas competitivas de alguna forma Pues bien, vamos a ver tres de esos proyectos No os olvidéis pasaros antes de nada por el primer enlace de la descripción donde tenemos nuestra comunidad gratuita de Telegram ponemos todos los días noticias e información relevante del mundo cripto y ahora estamos sorteando también 25 dólares cada semana que os podéis llevar uno de vosotros, ¿vale? Simplemente por estar en nuestro grupo de Telegram ya estaría, ¿vale? Así que venga, empezamos Como os iba diciendo, chicos, el nicho en general de los proyectos relacionados con la inteligencia artificial ha perdido bastante valor, su market cap ha descendido bastante digamos que está como en tendencia bajista todo este nicho debido, como os comentaba, que se está acumulando el dinero más en Bitcoin, en Ethereum, en activos que ya tienen ese ETF y el resto de altcoins están sufriendo bastante pero de ahí podemos sacar bastantes oportunidades y en concreto yo creo personalmente que una de ellas es ese nicho de la inteligencia artificial escuchábamos los últimos días como se iban a fusionar los proyectos de FetchEye, de SingularityNet, de Agix y también de Ocean en un solo proyecto mucho más grande entre estos tres y yo creo que ese va a ser uno de los puntos de inflexión para que empiece de nuevo a despegar este nicho de la inteligencia artificial personalmente son unos proyectos que yo quiero holdear a lo largo de los meses, a lo largo de los años no busco una revalorización instantánea en el corto plazo porque ya sabemos que la inteligencia artificial va a estar ahí en el futuro y por supuesto el primero de esos proyectos en el cual podemos aprovechar una buena oferta es ahora mismo BitTensor, TAU, uno de los proyectos más grandes relacionados con esa inteligencia artificial 2.600 millones de market cap total a día de hoy y para mí uno de los más famosos prácticamente ya todo el mundo lo conoce tengo que decir que es un proyecto que aún tiene digamos muchas lagunas por decirlo de alguna manera que mucha gente está confiando demasiado en él pero que aún no hemos visto ningún producto realizado ningún producto real que pueda mejorar otras cosas que ya hemos visto ¿me entendéis? entonces mucha cautela con este proyecto pero yo me baso en que la ventaja competitiva que tiene es que es literalmente uno de los más grandes uno de los más famosos de los que más comunidad tiene detrás y por supuesto tener esa comunidad detrás es lo que le hace también siempre tener una presión alcista y claro si vemos su gráfico ya así por encima trazando directamente una zona de soporte una zona de demanda podemos ver como estamos justo apoyados en la que podría ser esa segunda ola para comenzar una tercera que podría llevar el precio cerca de los mil dólares por supuesto esto siempre va a depender del comportamiento de Bitcoin, de Ethereum de cómo se comporten estos institucionales con toda esa parte de los ETFs y si vuelve a entrar dinero de forma masivo en esas Alcoins es decir si volvemos a tener una pequeña o gran Al Season pero bueno de momento podría ser una buena primera zona de compra al menos estructuralmente ya que además desde su pico máximo estamos en un menos 52% que para mí es un descuento bastante grande de hecho conozco personas que directamente compraron esta zona de aquí que son como tan creyentes en el proyecto tan fanáticos de BitTensor que piensan holdear eternamente sobre todo por esa narrativa de la inteligencia artificial en el futuro otro de esos proyectos con descuento es sin duda PAL que llegó cerca de esos mil millones de market cap y se trata de un proyecto con el que se pueden crear e integrar diferentes bots de cripto inteligencia artificial y demás para mí tengo que decir que este proyecto tiene bastante de humo ¿vale? para que lo entendáis y es que los productos que tienen son bastante básicos de crear o sea se pueden hacer de una forma más sencilla de lo que ellos proyectan es decir estamos en un momento de que se habla por todas partes de inteligencia artificial y muchos proyectos, muchas empresas aprovechan el desconocimiento técnico que tiene la gente de a pie sobre esta inteligencia artificial el machine learning, la programación y todo esto para crear proyectos de algo que es más básico de lo que parece y venderlo como si fuera algo de otro mundo pues este es el caso para mí del proyecto de PAL se ha estado deshinchando bastante pero de nuevo vuelve a estar en una zona bastante interesante aún le falta un poco para bajar esos 0.20 que sería pues el primer soporte estructural macro que tenemos en esta subida en este espacio así que todas esas compras que pudiéramos hacer entre los 0.20 y los 0.30 no serían malas compras técnicas buscando una revalorización en el largo plazo aún así como digo mucho cuidado con este proyecto porque no es tanto como parece tuvo un gran FOMO al principio y sí que creo que podría de nuevo hacer otro pico alcista pero no es uno de esos proyectos que espero que duren 5, 6, 7 años porque estoy seguro de que vendrán proyectos tecnológicamente más avanzados como por ejemplo TAU, BitTensor y se los comerán o sea no tendrán hueco en el mercado pero bueno de momento podemos ir buscando esas buenas zonas de compra esperando una revalorización en ese medio plazo y antes de pasar al tercer proyecto hablando de todo este nicho de la inteligencia artificial ya os tengo dicho en varios vídeos anteriores que uno de los exchanges que más estoy utilizando para filtrar e invertir por nichos es sin duda Coinex porque aparte de tener esa facilidad para manejarnos dentro de él para depositar para retirar criptomonedas sin hacer ningún tipo de KIC es decir no hay ningún tipo de restricción ni nada sin KIC tranquilitos además de tener esta tranquilidad listan la mayoría de proyectos aunque sean más pequeños de los primeros entonces siempre podemos aprovecharnos a entrar mucho antes que en otros exchanges por eso siempre os recomiendo que lo tengáis a mano y también deciros que ahora mismo están justo reclutando gente para el P2P es decir si venimos aquí al trading P2P en la parte de FIAT podemos ver como para comprar criptomonedas UST o lo que queramos con dinero FIAT no tenemos ningún intermediario es decir podría yo por ejemplo ponerme a hacer yo ese arbitraje o cualquiera que vosotros que quiera que se dedique a esto pueda hacerlo ¿vale? incluso pues para vender sí que tenemos ya un par de personas ¿no? pero sí que están buscando gente para que pueda meterse con ellos en Coinex en este tipo de negocio así que oye quien quiera que se informe te los dejaré el enlace en la descripción y así aquellos que os dedicáis a esto también tenéis la posibilidad de hacerlo en Coinex y ganar un incentivo extra y bien ese tercer proyecto es uno de mis favoritos que ya os lo tengo comentado es Origin Trail Track uno de los proyectos que me dio la sorpresa una de las sorpresas más grandes de mi de mi carrera en el mundo de las criptomonedas es que directamente cuando pegó esta gran subida cuando ya estaba por aquí cayendo yo creo que estaba en un dólar o ya menos de un dólar por aquí en este momento yo me acordé o sea me sonaba de algo este proyecto ¿no? lo vi en una noticia y se me vino a la mente oye pero tú tenías Track tú compraste Track alguna vez cogí el contrato del token de Track lo puse en mi meta más y tenía más de 8000 dólares ¿vale? 8000 dólares y justo estaba el precio en este punto y yo me había olvidado de que tenía estos tokens porque había entrado literalmente su pre-evento por aquí muchos años atrás 2019 creo que recordar es un proyecto ya muy antiguo pero que no ha parado de actualizarse de desenvolverse y lo tenemos dentro de esos proyectos relacionados tanto con la inteligencia artificial como también sobre todo con esa parte de los real war assets esa parte de traer y de conectar los assets del mundo real al mundo digital y Origin Trail lo está haciendo muy bien porque no solamente se está centrando en uno de los nichos sino que quiere conectarlo todo quiere ser la empresa pionera de este nicho de los real war assets con la parte de digitalizar de tokenizar todo tipo de activos del mundo real incluso la parte del nicho de las ciencias de la salud de la construcción esa parte de la investigación científica y por supuesto los metaversos y el gaming tienen una pasada de patrocinadores tenemos a Google a Oracle a Walmart no hay detrás Polkadot aquí también o sea podéis ver qué nivel de patrocinadores tiene y es por algo y como veis estamos en la que podría ser una zona de soporte bastante interesante estructuralmente sobre 0.85 más o menos en el precio y tan solo 350 millones de market cap para ser un proyecto que yo pongo como top 3 como mínimo de su nicho de los real war assets mezclados con inteligencia artificial ¿vale? así que es un proyecto que si hace un por 10 no me sorprendería y que yo personalmente voy a aprovechar a comprar un poquito más en esta zona por supuesto nada de esto es recomendación de inversión ya lo sabéis simplemente os digo lo que nosotros hacemos nuestras ideas basadas en nuestro estudio propio y os recomendamos que hagáis vuestra propia investigación antes de invertir en cualquier activo pero bueno yo personalmente sí que veo que este nicho de la inteligencia artificial va a crecer exponencialmente en los próximos años e imaginaros cuando entre todo ese dinero institucional muchas gracias por estar ahí un día más espero que os haya gustado el vídeo reventad el botón de likes si ha sido así no os olvidéis de pasaros por nuestra comunidad de telegram a ver si os lleváis ese sorteillo y nos vemos en el próximo vídeo adiós que no os hagan en el próximo vídeo pero no os hagan a ver si es